Muy buenos días, amigos televidentes. Gracias por esperar. Siguiendo el nuevo programa, permíteme informarle que la Academia Superior de Medicina Traicional China está impartiendo curso a distancia, sin salir de su casa. Los que están interesados en participar en dicho curso, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, acupuntura.seve.com Hoy estamos celebrando los 4.250 programas. Oigan bien, hoy cumplimos 4.250 programas en este canal, acupuntura.severino, creación.tube.icono Nosotros le damos las gracias a ustedes, porque ustedes son el motor de nuestro programa. Sin ustedes, nosotros no somos nadie. Gracias a ustedes que envían su mensaje a nuestro correo electrónico. Gracias a ustedes que piden información para inscribirse al curso que estamos dando a distancia de 5 años. Gracias a ustedes, le damos mil veces la gracia diario. Y estamos muy agradecidos de todos los países, que son 95 países, que siguen este canal a través de creación.tube.icono para youtube.acupuntura.severino Es el único canal que tiene programas en 13 idiomas diferentes. Ustedes escriben en francés, en inglés, en portugués, en alemán, en chino, en vietnamita, en coreano, en japonés, en árabe, en italiano, en ruso, en español. Y usted nos va a encontrar ahí. Ustedes escriben acupuntura china en cualquiera de los tres idiomas mencionados. Y ahí estamos nosotros. Y nosotros le damos las gracias a ustedes por seguir con nosotros de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana. Y para todo aquello que están por internet, lo pueden ver a cualquier hora. Seguimos con el programa, señores. Cumplimos 4.250 programas. Le damos las gracias nuevamente a ustedes. Sigan con nosotros, que nosotros no lo vamos a defraudar a ustedes. Bien, una persona, una persona que está sufriendo de colesterol y es diabético. Y está sufriendo del hígado, está sufriendo del vaso pancreático, está sufriendo de riñón, está sufriendo de colesterol, del hígado y es diabético. Porque una patología arrastra a otra. Y quiere saber qué alimento nosotros podemos recomendarle. Nosotros no podemos recomendar hacer una infusión o un té de cilantro ancho. El cilantro ancho es bueno para eso que yo he mencionado. Que es su mensaje y le estamos contestando. Bien, para aquella persona que está sufriendo de varices, está sufriendo de hemorroides. La persona que está sufriendo de hemorroides es de República Dominicana. Y la persona que está sufriendo de varices, también es de República Dominicana. Deren Sánchez Capotillo. ¿Eh? Y la persona que está sufriendo de artritis es de Madrid Centro. La persona que está sufriendo de la diabetes es de Venezuela. Caracas, Venezuela. Y quiere saber los alimentos que nosotros podemos recomendarle. Nosotros podemos recomendar el jugo de arándano. Jugo de arándano. Para aquellas personas que están sufriendo de todo lo que yo he mencionado aquí. ¿Vale? Vale. Así que ya ustedes saben. Tomar jugo de arándano y ustedes se van a curar en menos tiempo de lo que canta un gallo. Señor, damos una pequeña pausa para seguir celebrando, celebrando los 4.250 programas. Gracias a ustedes. Vamos a una pequeña pausa. Enseguida retornamos. Hasta ahora.